Música Chicos de su tierra buscando esperanza Navidad nueva y un porvenir Nunca imagino que sería tan duro Trabajar sin descanso de sol a sol Pero en la vida me trajo un regalo de oriente Una chilita caliente como el sol Lleva miedo de los países, no tengan fronteras Yo también busco lo mismo que vos Música Pante la hora de la China del supermercado 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 Una vida nueva y un porvenir No me imagino que sería tan duro Trabajar y trabajar sin descanso de sol a sol Pero Navidad les trajo un regalo de oriente Una chiquita que hay en el que como el sol Llévame donde los países no tengas frontera Y yo también busco lo mismo que vos Basta la bola de la China del supermercado 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 Juan se enamora 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 de la China del supermercado Juan se enamora de la china de supermercado Juan se enamora de la china de supermercado Juan se enamora de la china de supermercado Gracias por ver el video.